La presentación de A24.com, nos sumergimos, Grupo América, se sambuje en el ecosistema digital, repetimos, A24.com para poder ingresar a través de nuestra computadora, nuestros dispositivos móviles, nuestros celulares, con información pura, recién lo escuchábamos a Agustín Vila diciendo, somos periodistas, acá van a encontrar periodistas, lo puedo contactar con el Dr. Daniel Vila, en este contexto, con la presentación de A24.com, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué orgullo, ¿no? Bien, muy bien, acá, disfrutando de una cantidad de amigos que han venido a apoyar el lanzamiento de A24.com y también de este nuevo medio de comunicación, ¿no? Yo en esto debo confesar que soy un poco activo, porque lo mío es el papel, pero ver esto, ver esta plataforma digital que se lanza hoy, que le da la posibilidad también a los diarios de papel de tener mayor circulación, entre comillas, barra lectores, me parece un hecho digital fantástico. ¿Cuál es el principal objetivo de A24.com? Bueno, A24.com pertenece a Grupo América, con lo cual el principal objetivo está claro, es hacer periodismo, es hacer lo que... Lo que nos gusta hacer. Sí, lo que nos gusta hacer, pero que es raro, porque pareciera que se perdió ese hábito, pareciera que hay algunos medios que hacen otra cosa, nosotros nos gusta hacer esto, periodismo. Bueno, muy bien. La verdad, un orgullo pertenecer al grupo, se lo digo sinceramente, y la verdad, aquí se goza una libertad enorme, que me imagino va a ser la misma libertad en A24.com. Bueno, una de las bases del periodismo es la posibilidad de opinar, de disentir, de pensar distinto, y eso es libertad. Lo venimos haciendo hace años en Grupo América. Eduardo, vos lo conocés, vos has participado desde hace algún tiempo en nuestro grupo, y eso nos ha dado una enorme, pero una enorme ventaja en este negocio, que es la credibilidad. Por supuesto que A24.com no va a ser nada diferente. Se van a poder escuchar, como decimos siempre, todas las voces. Todas las voces. Los distintos criterios, las opiniones, todas las voces. Eso es crecimiento, eso es libertad, eso es periodismo, eso es un poco lo que sabemos hacer. Es cierto, aquí en A24, lo que notamos siempre es que, mire, yo no opino lo mismo que Mauro Viale, lo mismo que Majul, lo mismo que Novarecio, y la verdad eso, se respira esa libertad y el hecho de opinar distinto, de esa libertad. Pero Eduardo, justamente eso es lo que enriquece a un medio, la posibilidad de escuchar al que opina distinto. Pareciera que en la Argentina nos olvidamos de que existe ese ejercicio, porque ese ejercicio es interesante, ese ejercicio es enriquecedor. Si yo escucho al que tengo enfrente, aunque no piense igual, seguramente algo va a decir que me interese, una cosa, y cómo no voy a tomar esa cosa para enriquecerme. Los argentinos venimos de una circunstancia política, económica, social compleja, y en algún momento la vamos a superar. Hoy lo que plantea un poco Agustín era eso, la posibilidad de que A24 sea un canal de comunicación para los que piensan diferente. Y el que piensa diferente no es un enemigo, es una persona que piensa diferente y que tal vez, como te dije recién, tenga algo interesante para decir. Así que no es menor la tarea que nos toca. Pero la vamos a hacer con agrado, porque esto nos gusta. Doctor, una última pregunta. Me gustaría saber cuál es su sentir en la Argentina de hoy. ¿Cómo ve la Argentina de hoy? La Argentina de hoy, te diría que no es distinta a la Argentina que me ha tocado vivir desde casi, casi desde que tengo uso de razón. Voy a cumplir 65 años dentro de poco. Me ha tocado pasar de todo. Gobiernos de facto, revoluciones, golpes de Estado, inflación, hiperinflación, guerra de Malvinas. Me debo estar olvidando algo, pero han sido tantos los condimentos que seguramente alguno quede en el camino. La Argentina siempre ha sido un país complicado. Pero porque nosotros, los argentinos, somos complicados. Hacemos complicada la política, hacemos complicados los medios, hacemos complicado el fútbol. Tal vez seamos demasiado pasionales. Tal vez vivamos todo muy intensamente. Y hay que aprender, a lo mejor, como te decía recién, a tranquilizarnos un poco, entendernos. Y la Argentina, doy hoy, siendo tu pregunta, la veo en ese contexto. Ni más ni menos de lo que ha pasado en mis 65 años de vida. Creo que hoy tiene una oportunidad de ser distinta. Creo que hoy tiene la oportunidad de pensar, de reflexionar y de tratar de encontrar los consensos. Me parece que el presidente salió hoy a decir esto, y lo felicito. La verdad es que la Argentina necesita consensos. En la medida que los encontremos, vamos a crecer muchísimo como país. Doctor, le agradezco muchísimo. Gracias, Eduardo, buenas noches. Gracias, un abrazo. Gracias, Cristian. Perfecto. Hasta luego. Chau, querido. Chau, hasta luego.